El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, sostuvo un fraternal encuentro con una importante delegación venezolana que visitó Nicaragua para avanzar en aspectos de cooperación y solidaridad. Ya hay acuerdos concretos sobre esta visita y que tiene que ver con el principio de la solidaridad. Pueblos hermanos, pueblos solidarios y pueblos que hemos enfrentado los embates de la naturaleza. Y ahora con esta visita se trata de avanzar más. Y luego de la decisión del presidente, nuestro hermano compañero Nicolás, de enviar al compañero Manuel con esta delegación para trabajar a fondo. De tal manera que ellos que tienen un desarrollo muy alto en el campo tecnológico, que tienen dos satélites que a la vez puedan prestarnos la colaboración, la cooperación al pueblo nicaragüense. Durante la reunión, el presidente Daniel Ortega explicó que el Senado norteamericano aprobó una iniciativa para aplicarle sanciones a dirigentes de la revolución bolivariana. No existe la tal democracia norteamericana. Ellos juran que son demócratas. Un ejemplo de la democracia mundial. Y quieren dictarnos elecciones. Y bien sabemos que ahí no existe. Ahí hay una tiranía. Una tiranía económica, una tiranía militar, una tiranía racista. Sigue existiendo en los Estados Unidos. Sigue existiendo. Y es contra la población afrodescendiente y contra la población latinoamericana caribeña descendiente también. Hay racismo. Hay racismo que se manifiesta. Hay una población norteamericana que no es racista, que es solidaria, que es valiente. Pero están sometidos a la tiranía. A la falta de democracia. Ahí se instaló el poder capitalista y lo que han hecho es estarse turnando en el gobierno. Lo último que conocimos del Senado fue esa iniciativa. Esa iniciativa donde han decidido aplicarle sanciones a dirigentes de la revolución bolivariana. Hay una lista de compañeros a la cual se está sancionando. Y es una clara manifestación de injerencia. Es una injerencia. Bueno, y así como ellos hacen sus listas, nosotros podríamos hacer nuestras listas también. En América Latina podríamos hacer nuestras listas. La lista de los que no deberían ingresar a nuestro país. Recordó que las batallas continuarán mientras estén los imperios avasallando a los pueblos soberanos e independientes como Cuba. A pesar de los intentos del imperio de querer retomar su dominio histórico sobre nuestra región. Porque aquel famoso principio de América para los Estados Unidos decía en la doctrina Monroe, América para los americanos, para los Estados Unidos, para el imperio Yangtze. Ellos han venido perdiendo terreno en toda nuestra América. Han venido perdiendo terreno. Por su parte, Manuel Fernández, ministro de Educación Universitaria, Ciencia, Tecnología e Innovación de Venezuela, durante el encuentro con el comandante presidente Daniel Ortega Saavedra, sostuvo el interés de Venezuela de seguir manteniendo los lazos de cooperación y apoyar en la lucha por la protección de las familias nicaragüenses. Y los haberes que estamos poniendo en la mesa ahorita son esos dos satélites. Sobre todo, a mí me gusta arrancar, no sé por qué digo satélites en este caso. El principal haber son unos seres humanos que tienen un conocimiento y tienen una voluntad y una disposición. Eso es lo que ponemos de entrada. Después vienen los objetos, el satélite y lo que ellos producen, pero sobre todo estamos poniendo la gente. Hemos dado cuatro compromisos claros, y los reitero, aunque los dije anteriormente. Apoyo en el despliegue de la red sísmica, tanto con los sismómetros portátiles como con unos sismómetros fijos que están en proceso. Esa es, digamos, una primera línea de trabajo. Una segunda línea de trabajo es imágenes satelitales, muy útiles para cualquier país. Nosotros tenemos esa posibilidad, ustedes tienen esa necesidad, entonces es un encuentro bueno. Cuando alguien necesita algo y otro lo tiene, pues está hecho el mandado si hay la voluntad política. Y la hay. Una tercera línea es la comunicación. Cómo esta red sismológica y estas imágenes tienen un modo de comunicarse vía satélite, que sobre todo en esos casos lamentables de desastres naturales es importante contar con comunicaciones en satélite, porque a nivel de tierra, pues suceden las afectaciones que suceden, algunas veces hasta inhabilitan el sistema. Continuar, pues vamos a seguir fortaleciendo estas relaciones y concretando estos acuerdos para que se puedan fortalecer los sistemas de protección, de seguridad para la población frente a lo que son, en este caso, los temblores, los terremotos que afectan a nuestro país. Y donde, como dice el compañero, pues aquí se trata de fortalecer el sistema de vigilancia en nuestro país, porque frente a temblores y terremotos lo que queda es la vigilancia. Vigilancia para, en lo que lo permite el tiempo, se puedan tomar medidas de emergencia. Cuanto mejor sistema de vigilancia tengamos, cuanto mayor cobertura tenga este sistema de vigilancia en todo el país, entonces más medidas preventivas se pueden tomar, desde el lugar donde se construyen las viviendas, desde el lugar donde hay que desarrollar obras ingenieras, es decir, eso permite trabajar mejor, conociendo ya la fragilidad de la fortaleza del suelo. Estos encuentros fraternales se realizan a fin de elevar la cooperación solidaria y complementaria desde Venezuela y el ALBA, en la aplicación de los avances de Venezuela en ciencia, tecnología y comunicación satelital para la vigilancia climática, sísmica y volcánica.